Camino por la ciudad Camino por la ciudad Camino por la ciudad Despierto y parece ser dentro de mí Algo ha cambiado, mis ojos prefieren ver las cosas buenas No todo es malo Y darme otra oportunidad Y abrir las puertas de mi alma No quiero seguir así Nunca perdí las esperanzas Hoy tu corazón te dice la verdad Ya sanó sus heridas Ya no esperes ni un día más No puedes vivir sin amor Cielo sin luna ni sol Vida sería un error No puedes vivir sin amor No puedes vivir sin amor Cielo sin luna ni sol Vida sería un error No puedes vivir sin amor No puedes vivir sin amor Cielo sin luna ni sol No puedes vivir sin luna ni sol No puedes vivir sin amor Lo grito con toda mi voz Lo grito con toda mi voz No puedes vivir sin amor No puedes vivir sin amor No puedes vivir sin amor